Hola a todos, soy René Sánchez, asistente superintendente de operaciones de South Bend. Quería tomarme un momento para agradecerles a todos por su paciencia y flexibilidad a comenzar nuestro e-learning de año escolar 2020 desde casa. En este breve video, les mostraremos cómo iniciar sesión en su Chromebook usando un código de Clever y entrar a Clever, Gmail y Google Classroom. Aquí hay algunos consejos y trucos para un exitoso e-learning. Levantarse cada mañana, vestirse y cepilarse los dientes. Crear un espacio desplazado para trabajar en casa. No olvide pasar tiempo al aire libre o participar en una actividad física. Estoy emocionado de comenzar a aprender en línea juntos y sé que seguirán trabajando duro. Gracias y feliz comienzo del año académico 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!